Tiene la gente en esta ciudad, son muy pocos los que pueden sonreír Con sus cargos asesinos y los gestos del camino Y lugares exclusivos tan lujosos y tan fríos Y mi cuerpo en tu mirada como si yo fuera nada ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza cuando tú decides quién es quién! ¡Qué buena raza tienes tú para decir quién soy! Porque en el fondo sé que te has enamorado de mí Porque en el alma sabes que yo soy igual a ti ¡Qué buena raza! 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 ¡Qué buena raza mamá! ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza! Es tan difícil que todo tenga un final feliz Son extremas estas cosas del amor Impredecibles por momentos como cuando te amaneces No amenazes ni me digas que te largas otra parte Porque sabes de mi parte a donde tú te puedes ir ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza! Cuando tú decides quién es quién ¡Qué buena raza! Tienes tú para decir quién soy Porque en el fondo sé que te has enamorado de mí Porque en el alma sabes que yo soy igual a ti ¡Qué buena raza! Cuando tú decides quién es quién ¡Qué buena raza! Tienes tú para decir quién soy Porque en el fondo sé que te has enamorado de mí porque en el alma sabes que yo soy igual a ti. ¡Qué buena raza! ¡Gracias!